Debido a una falla en el suministro de agua potable para los habitantes de poblado de Tepich, ubicado en los límites de Felipe Carrillo, Puerto con Yucatán, por un desperfecto en los equipos de bombeo, elementos de la dirección de bomberos acudieron con una pipa para abastecer del líquido a los pobladores y así lo harán hasta que el desperfecto de bombas que irrigan las redes se arregle. Por lo pronto, se ha atendido a cientos de familias, pues desde el lunes están sin agua y más de 600 usuarios se han visto afectados, aunque no hay una fecha para solucionar de manera definitiva el problema. ¡Gracias! ¡Gracias!